Hola amigos, nuevamente en sábado, nuevamente en un webinar BioFirstConcept, esta vez aplicando planificación y simulación en la rehabilitación oral. Tenemos estupendos invitados, tenemos al doctor Bioti, tenemos a Rocío Salvo nuevamente desde Paraguay, tenemos al doctor Alberto Führer, uno de los cirujanos de ICOR de nuestra consulta que se dedica fundamentalmente a la implantología, cirujano o acerofacial, pero en relación a esto trabaja con rehabilitación, trabaja con específicos software de libre pago por lo demás para poder hacer implantología guiada. De eso se trata. Además, hemos hecho, he querido hacer a propósito una recopilación, un resumen de algunos acápices en los webinars anteriores donde, en términos de, en relación a la rehabilitación, hemos hecho alguna presentación. Va a ser un resumen cortito y después seguimos con las distintas partes del webinar que tiene esa connotación. Hemos estado trabajando con luz artificial, esto es el sábado en la mañana, pero claro, hemos preparado todo este material y entonces vamos a ello. Revisando el material que tenemos, porque me parece muy interesante y ahí ustedes pueden observarlo, los voy a poner en pantalla grande para que vean que estoy revisando los seminarios que hemos hecho porque me ha parecido importante en este webinar donde vamos a hablar de simulación o planificación de, en lo referente a rehabilitación oral, que los rehabilitadores y también algunos, un cirujano nos hable de lo que hacen en relación a el uso de las herramientas distintas que hoy día hay disponibles. La rehabilitación oral, sin duda, y también de la mano de la implantología, hace muchos años que ha empezado a usar esta tecnología y los softwares han ido cada vez más perfeccionándose. Fue, junto con la cirugía, tal vez los primeros en incursionar en todo esto. Hoy día existen múltiples softwares y es interesante darse cuenta que hay algunos tremendamente trabajados, muy partes de suites muy grandes que incorporan laboratorio, incorporan clínica, incorporan distintos módulos dentro de una suite. Que hacen que finalmente sea bastante caro el poder tenerlos. Pero hay otros que son de libre disposición, que están ahí para usarlos, para aprenderlos. Y la verdad es que de eso se trata, de pedir a los distintos especialistas, y por eso que estoy revisando los videos anteriores donde hemos tenido la presentación de distintos tipos de software. Me interesa particularmente aquellos que no son pagos, porque están al acceso de todo el mundo. Y en ese sentido, todo lo que Blue Sky Plan puede dar en la planificación respecto de la implantología, por ejemplo, es una de las cosas que vamos a ver. También lo usamos en ortodoncia y en rehabilitación oral. Pero por eso es que es un software que puede ser interesante de verlo bajo la perspectiva de la rehabilitación y la cirugía y la cirugía de implante en conjunto con el rehabilitador. Lo mismo vamos a pedirle a los distintos invitados. Y también vamos a tratar de mostrar algunos de los suites o software que son probadamente ya usados hace mucho tiempo como el Simplant, que es uno de los primeros software que apareció. Entonces, vamos a tener una recopilación de algunas presentaciones previas. Vamos a tener como invitado al doctor Jorge Bioti. Jorge es un rehabilitador oral conocido en nuestro medio. Hace poco cambió de casa de estudio. Ahora es profesor de la Facultad de Antología en la Universidad Mayor en Rehabilitación Oral, donde en efecto hacen uso y enseñan todo lo que es la rehabilitación digital, la odontología digital. Ahí ven a Jorge en una pequeña introducción a lo que cuando él se presenta y hace su clase. También vamos a tener la oportunidad de ver y escuchar a Alberto Führer. Alberto es un cirujano maxilofacial que trabaja con nosotros en ICO, es parte de nuestra consulta, de BioFirst, por supuesto. Y él trabaja con el Blue Sky Plan. Él es un cirujano maxilofacial, decía, pero fundamentalmente se dedica a implantes. Es él que hace los implantes en nuestra práctica y trabaja con rehabilitadores que hacen, digamos, el equipo con ellos, con él. Y nos va a mostrar el uso del Blue Sky Plan en un paciente que hace muy poquito resolvimos con cirugía y a implante. De eso se trata. Pero también tenemos la fortuna, como ustedes saben, de tener la cooperación de gente muy llana, muy abierta, y que también queremos mostrar que en rehabilitación hay formas de llegar, por cierto, al uso de algo no necesariamente digital en todo sentido. Para eso hemos invitado a Rocío Salvo, es una rehabilitadora que va a estar con nosotros mostrándonos cómo ella trabaja. Ella no tiene en Asunción Paraguay todos los software que quisiera y todavía, si bien usa la tecnología, sin duda, todavía tiene algunos recursos que quiere compartir con nosotros. Por lo tanto, de eso se trata. Planificación y simulación en rehabilitación oral, para lo cual vamos a tener estas distintas perspectivas en este seminario, que de lo que se trata es aplicar, fundamentalmente en relación a la rehabilitación oral, y hemos hecho un cogollo de la implantología oral en relación a la rehabilitación, para que de esa manera cerremos este seminario con esta específica área. Ya el próximo es de ortodoncia y ya en los subsiguientes, los últimos dos, van a ser dedicados a cirugía propiamente tal. Entonces, invitadísimos a compartir este seminario que ya se inicia y que creo que va a ser súper entretenido como nosotros. Por supuesto, siempre van a estar todas las cápsulas arriba en el canal de YouTube porque de eso se trata, de ir generando biblioteca. Si no lo ven ahora este seminario, como sabemos que ocurre, lo podrán ver cuando ustedes tengan los tiempos necesarios. Esta vez lo hemos hecho un día sábado a las 10 de la mañana. Hemos hecho un par de los viernes a las 7, pero pareciera ser que es mejor los días sábados. Veremos, en todo caso, invitadísimos a la próxima hora, diría yo, de este webinar. Vamos a partir con una paciente que a nosotros nos ha enseñado mucho porque como equipo interdisciplinario, ya ustedes la conocen, vamos a recordar, pero específicamente la capita donde Gregorio habla de uno de los software que tiene una suite más completa tal vez, es NemoCast, tenemos NemoCast 3D con NemoCast como suite particular, donde además tiene diseño de sonrisa y otras características de las que vamos a ver en un cortito, en un recuerdo de lo que ya hemos visto cuando en rehabilitación se usa este programa en particular. Vamos, vamos a ello. Entonces, en ella teníamos a Cecilia y empezamos a planificar cómo íbamos a hacer la rehabilitación para exponer de mejor forma. Ojo que aquí, esta planificación está hecha una vez ya bajado el segmento. ¿Ya? Hacemos primero una, dibujamos cómo están las exposiciones dentarias que logramos con Cecilia, que se logró con Cecilia. Esto es primero en dos dimensiones, que se puede hacer en dos dimensiones, ojo, en un papel a mano, se puede hacer en PowerPoint, se puede usar software súper actualizado, ultra caro, software gratis, existen miles de alternativas para hacer esto. No hay que marearse con esto. Tomamos las proporciones de los tamaños dentarios en una visión frontal, evaluamos cuál sería la curva de sonrisa ideal respecto a su labio inferior, recuerden parámetros estéticos faciales, donde tomamos la curva del labio inferior, como curva de la sonrisa, recuerden, los ojos de la paciente para ver la exposición de los cariños, y donde nos gustaría tener sus piezas dentarias de forma ideal. Ideal. ¿Ya? Luego nosotros evaluamos nuestra posición, si tuviera exposición gingival, yo igual, a mí me gusta hacer siempre la posición gingival, cuál sería la ideal, independiente de que la paciente no tenga exposición, no significa que yo vaya, recordemos que el paciente es primero, no significa que periodontalmente tengamos que trabajar estéticamente, no funcionalmente, estéticamente en el ámbito principal del paciente si no hay exposición o si al paciente no le da complejo. ¿Ya? Pero hacemos la evaluación igual y superponemos modelos ya en 3D y empezamos a hacer una evaluación 3D. Luego de esto, tomamos nuestro modelo y vemos si realmente, de forma tridimensional, podemos transmitir esta evaluación en 2D. Para hacer esto, vuelvo a lo anterior. No es necesario usar un software de última generación, no es necesario usar un software. Esto lo podemos hacer con un encerado manual. ¿Ya? Yo lo hago digital, me gusta digital, ¿ya? ¿Por qué no más yeso? Etcétera, etcétera. Pero esto se puede hacer con un encerado de laboratorio o encerado que anteriormente hacía yo directamente en clínica. Y evaluamos si es posible transformar esa evaluación de 2 dimensiones a 3 dimensiones en nuestra paciente. Como podemos ver, en esta zona superior derecha, el canino no calza exactamente ni el premolar acompaña perfectamente la posición ideal que debiera tener la paciente. Entonces tenemos que empezar a evaluar cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a mejorar esa situación. Y luego, no existe nada más real. A mí no me gusta evaluar solo con fotografía. Este es un mock-up de la paciente. Pero para hacer un mock-up, vuelvo. Yo lo hago impreso digital porque me gusta hacer una evaluación del mock-up con la cara de la paciente. Esa es la razón por la cual me gusta hacerlo digital. ¿Ya? Y no depender de un laboratorio que defina cómo le gustaría a él creyendo más o menos cómo está la cara independiente esté en montaje articulado, o sea, hecho con articulado o no las piezas dentarias. Y hacemos una evaluación de la paciente. Podemos con un video evaluar los reposos de la paciente. Podemos evaluar la fonación de la paciente. El perfil dinámico de la paciente. Podemos evaluar la gesticulación. Podemos evaluar la sonrisa de la paciente. También podemos evaluar incluso el color, cosa que no hicimos tanto en este caso. Están un poquito muy blancos, si se fijan. Pero sí nos sirve para ver si ponemos dientes muy blancos y pacientes que le gustan muy blancos, hay pacientes que no le gustan tan blancos, más natural, menos natural. ¿Ya? Cuando hacemos una evaluación, también tenemos la respuesta de la paciente. El paciente ve estos videos y nos dice los encuentro muy largos, los encuentro muy cortos, me gustaría cambiar esto. Se ven muy blancos y probamos nuevamente el mock-up con un color más claro o menos claro. ¿Ya? Aquí tenemos otro paciente que también fue visto en algún seminario anterior y que tiene la gracia de que hay un complemento en la planificación, en la simulación de sus tratamientos, con toda una enorme necesidades de todo tipo y que en la práctica en él se utilizó el mismo software Nemo, NemoCast, para hacer una simulación que fuera la que permitió entre rehabilitación y ortodoncia establecer qué es la mejor manera, cuál es la posición correcta para que la rehabilitación pudiera hacer lo que tiene que hacer. Ahora, ¿por qué lo quiero recordar? Porque además, en este caso, una vez que se hace la simulación y se conversa desde la rehabilitación hacia la ortodoncia, Milo, el doctor Milo Cherrington, que ustedes bien conocen, usando Blue Skyplan, el software que es gratuito y que no tiene nada que ver con NemoCast 3D en términos de licencias ni costos, permite movilizar dientes, permite hacer simulaciones que hacen que se complemente perfectamente bien entre las especialidades. Entonces, se puede hacer con esto también simulaciones para rehabilitación, para ortodoncia, y eso es interesante por la conversación. Por eso que lo he querido recordar en este webinar. De eso se trata, de unir estas herramientas. Vamos de nuevo a ver. Tenemos aquí el caso de Don Carlos, un caballero muy simpático de 51 años, que consulta por la pérdida de sus centrales inferiores. Aquí se logra ver esta prótesis que tiene abajo, los dos centrales inferiores. Y él quiere mejorar su estética, y además uno de sus requerimientos es mantenerse sano para siempre, como dice él. Para nosotros, ¿cómo entendemos esto, mantenerse sano para siempre? Es entregar estabilidad. Al entregar estabilidad, todas nuestras herramientas terapéuticas que vayamos a utilizar, se van a mantener en el tiempo. Y yo como rehabilitador, quizás más adelante, voy a tener que arreglar quizás un bordecito, o puede el paciente, si se porta mal, tener alguna caries por ahí, pero no debe haber un cambio completo si es que estudiamos bien al paciente. En la fotografía integral del paciente, podemos ver acá, como ya todos ven, grandes desgastes, porque no tenemos los primeros molares inferiores. Tenemos también rotaciones que sí existen acá. Dijimos que las rotaciones idealmente no deben existir. Tenemos espacios entre los dientes que no deben existir. Uno que es el cual nos pregunta el paciente, que en los dos centrales inferiores que no existen, y a nivel de los primeros molares que tampoco existen, pero que al paciente no le molestan. Entonces, ojo, tenemos que ir tomando en cuenta un poquitito el motivo de la consulta al paciente y lo que nosotros sabemos. No podemos guiar 100% nuestro plan terapéutico al motivo de la consulta al paciente. Recuérdense que los que sabemos somos nosotros y tenemos que educar a nuestros pacientes. Tenemos los modelos digitales, con los que vamos ya a empezar a darle un poquito el pase al Milo, pero aquí en los modelos digitales donde podemos ver cuáles son los desafíos que llegaron a mí cuando llegó Don Claudio. El paciente quiere mejorar la estética y en el análisis del paciente se fijan el tipo de oclusión que tiene el paciente, el contacto de las piezas anteriores del paciente. O sea, si yo quisiera alargar esas piezas, la mecánica que tendría que usar sería destruir los dientes. Cuando hacemos el estudio ya de estética del paciente, esto es una aceleración, me encantaría que fuera así de rápido cuando hago los encerados virtuales y después con esto podemos conversar con el Milo. En el fondo es la forma más objetiva de yo poder explicarle al Milo qué es lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Transmitir la encerada al paciente también. Exactamente. Esto se basa, todo esto es encerado. A mí me gusta usar este programa, este es el programa de Nemo 3D. Me gusta porque el encerado lo hago en base a la cara del paciente. Es un encerado biológico, es un encerado en el cual los rasgos faciales, los rasgos físicos del paciente son los que yo voy transmitiendo hacia mi encerado. Y yo utilizo como plantilla, tengo una plantilla, después les puedo mostrar, pero son muchos, muchos, muchos tipos de dientes que son dientes de pacientes que se han metido en el programa y esos dientes de pacientes se adaptan para cada paciente dependiendo la congestura, el paciente, lo que quiere el paciente, la cara, el tipo de objeción, etc. Y con esto, una vez que yo hago este encerado diagnóstico, puedo decirle, Milo, mira cómo hago para que el movimiento mis dientes queden en esta posición y el desgaste sea el mínimo posible, cómo hago para tener el espacio con los pies a las inferiores, ¿puedes tú con la ortodoncia generarme su espacio sin generar problemas periodontales, problemas óseos, etc., etc., para que mi rehabilitación sea lo más biológica posible? Veamos que esto no es algo inalcanzable, sino que son herramientas para poder mejorar la comunicación con el paciente y darle a entender por qué es importante hacer ciertas cosas y cómo adaptarnos a su realidad. Entonces, acá, básicamente, lo que le entrega el licorio, donde tenemos la condición inicial del paciente, acá está la superposición de ese mockup digital hecho con licorio, y de esto, básicamente, lo que nosotros vamos a usar es, de ahora, agregarle en la caja inferior, que es la que deberíamos que es difícil de aplicar, pero que genera algún tipo de oposición. Y ahí es donde empieza a jugar nuestro querido articulador virtual, digamos. Esto es un preview, la idea es que el resto del webinar vamos a ir conversando de cómo hacemos este tipo de cosas, pero la idea es que se vayan entusiasmando por la idea. Este es un registro tomado en relación céntrica, por eso es que hay discusión. Y esto está hecho con el mockup, o sea, básicamente, no son los dientes de las cuerdas del paciente, sino que queríamos que lo que sucedería si usáramos esta dimensión del TARIA para hacer una rehabilitación del paciente en estas condiciones. Y gracias a que el articulador, gracias a que los modelos no son físicos propiamente tal, vemos, ¿no es cierto?, que esto es básicamente imposible. Pero también nos da una perspectiva de cuánto es lo que hay que mejorar estas condiciones para poder lograr algo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Esto está hecho en un programa que se llama Blue Sky, que es un programa que todo lo que estamos viendo ahora es gratuito, tú puedes subir los modelos, puedes, hacer este movimiento de dientes donde vamos viendo cuánto tendríamos que modificar cada uno de estos dientes. Esas raíces son dientes, son raíces virtuales, digamos, pero que se ponen en tamaño utilizando la radiografía tridimensional. Entonces, nos va dando una perspectiva de cuánto podríamos mover. Claramente, ahora, la rehabilitación del higurio tendría que cambiar, ya no nos sirve, nunca nos daba de eso de antes, porque tendríamos cambiado las condiciones justamente de inclinaciones de eso tienen. Obviamente, para que esto sirva, la comunicación que yo tengo que tener con el ortodoncista, en este caso con el Milos, tiene que ser muy buena para que los movimientos estén buscando tanto la estabilidad del paciente como toda la ficha clínica que hemos hecho para el paciente y buscando un poquitito yo conversando con el Milos para ver qué es lo que quiero hacer también con el paciente. Como siempre, la coordinación es compleja porque hay que cambiar la prótesis que tiene para que quede adaptada con los prácticos, un espacio para mover los dientes. Entonces, siempre hay una coordinación también de quién tiene una que debe de qué parte primero, qué puede primero el peor, después quién hace el roque ahí con el rey, el rey el peor que veo por si acaso. Así que, ahí cada uno va haciendo las distintas pruebas que diré. Un resumen para que ustedes vean la utilización de distintos software, de distintos elementos o herramientas que se utilizan en la rehabilitación oral y que pueden perfectamente ser la base de lo que hoy día entendemos por simulación o planificación virtual para poder conversar entre las especialidades, para poder mostrarle al paciente lo que vamos a hacer.